hola artistas pues el vídeo anterior les había mostrado como preparo como seteo mi mesa de trabajo para poder hacer cualquier procedimiento en cejas de microblading bueno o cualquier procedimiento manual en esta ocasión vamos a ver cómo desinfectar tus herramientas de trabajo si es muy importante que tengan un lavabo con agua corriente o sea con agua que fluya por ejemplo con agua corriente para que el agua no se estanque ok y lo que voy a hacer es que si me sobraron algunos algodoncitos del procedimiento anterior si no han visto el vídeo corran vayan a verlo estos los voy a desechar ok ya no nos sirven porque no los podemos utilizar con algún cliente nuevo si entonces los desechamos en yo por ejemplo tengo aquí en mi estación de trabajo el bote de basura este bote no debe de tener nada con sangre ni algodones ni gasitas ni toallitas ni cotonetes nada con sangre ok así que está por eso no tiene una bolsa roja esto tiene una bolsa de color negro porque esto no tiene sangre ok entonces y lo primero que voy a hacer es cepillar perdón perdón lo primero que voy a hacer es quitarle la agujita de mi inductor siempre con mis manos enguantadas de preferencia y solamente giramos el tornillo y sale la agujita esta agujita recuerden que la tenemos que depositar en nuestro bote para residuos rpbi que son desechables punzocortantes y estaba aquí de hecho en este botecito también van los cartuchos se los pueden ver ahí y también las navajitas con las que perfilamos sale la agujita de microblading no va en el bote de basura tiene que ir en estos botes que son especiales para desechos punzocortantes ok me voy a regresar a lavar mi inductor y lo que voy a hacer es que con un poquito de agua aquí mismo en la charolita voy a poner uno o dos pumps de lo que es el jabón desinfectante quirúrgico este jabón lo pueden encontrar bueno yo tengo esta marca de dermocrit nosotros la manejamos esta marca de dermocrit pero puede ser cualquier otra marca o sea no tiene que ser esta marca pero si fíjate que sea una de solución desinfectante para instrumental médico o quirúrgico ok aquí pueden ver sigan las instrucciones que viene en cada una de las marcas no tienen que seguir exactamente estas instrucciones pueden ser las instrucciones que la persona que les venda el el desinfectante les den si siempre apeguense a las instrucciones de el fabricante entonces ya que pusimos dos pumps lo que voy a hacer es empezar a cepillar mi inductor esto va a ser como un pequeño jaboncito y voy a empezar a tallar muy 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 bien la cabeza el tornillo todo lo que es la parte del cuerpo de aluminio el cuerpo perdón de acero inoxidable de tu inductor y también lo vamos a abrir y a separar completamente de todas las partes salen voy a cepillarlo aquí adentro con un cepillo de dientes entonces lo cepillo perfectamente bien también voy a cepillar el tornillo buenas tardes todas las partes hasta hacer bastante espuma y también aquí adentro asegúrate de meter bien por todas las partes muy bien el cepillo vale lo que va a pasar es que lo puedes dejar aquí en desinfección aproximadamente unos 10 minutos o 15 dependiendo esto es muy importante hacerlo con guantes porque este jabón puede ser un poquito abrasivo para las manos entonces no lo hagan sin guantes puedes tener unos guantes especiales para hacer precisamente todos los procedimientos de limpieza y ya que esperamos los 10 minutos procedemos a enjuagar todo nuestro inductor yo te recomiendo que hagas este proceso al final del día ya digamos que cuando estés desinfectando todos estos y todos tus este inductores del día o sea no vas a estar desinfectando y haciendo este proceso con cada uno si los deja reposar y vuelves digamos como que yo todos los inductores que utilizo durante el día hago este proceso y para tener el siguiente día todos mis inductores ya listos para trabajar yo solamente lo voy a dejar 10 minutitos y lo enjuago ok ya que pasaron los 10 minutos lo que voy a hacer es enjuagar muy bien otra vez con agüita y escurro toda el agua y ahora lo que voy a hacer es dejarlo reposar en microdacil ok yo voy de este lado de mi mesita para ahora sí ponerle microdacil que yo compro esta jarrota de microdacil para poder desinfectar todo mi instrumental para que se quede nadando en el microdacil si se les cae un poco igual pueden hacer este mismo proceso con las tijeritas con si utilizan a lo mejor alguna pinza para perfilar si utilizan este algo todo lo que sea de metal o aluminio que sea reutilizable pueden hacer este mismo proceso y aquí bien bañadito en microdacil también voy a esperar 10 minutitos y después lo voy a secar y a meter a mi esterilizador ok ya que pasaron los 10 minutos podemos comenzar a secar nuestras herramientas con una servilleta de papel y ya bien sequecito muy 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 bien seco si tienes dudas acerca si de que si quedó completamente seco o no lo puedes dejar secando un día o dos y ahora lo que vamos a hacer es que ya bien seco del microdacil yo lo vuelvo a armar o lo puedes meter desarmado como tú quieras si quieres meterlo mejor desarmado pero ya desarmado ya desarmado lo que voy a hacer es meterlo a la bolsita para esterilizar ok estas bolsitas también las venden en cualquier depósito dental y la cerramos muy 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 bien y justamente aquí en la bolsita ahora sí ya vamos a seguir con el siguiente y último proceso que es meterlo a nuestro esterilizador ok yo tengo este esterilizador lo compré en amazon ese es esterilizador de calor y lo que vamos a hacer es meterlo aquí bueno aquí yo tengo los míos que ya están previamente esterilizados vamos a meterlos todos a esterilizar durante 20 minutos de hecho aquí tengo por ejemplo el temporizador que me marca el tiempo y aquí la temperatura yo te recomiendo que sea mayor a 180 grados y al menos unos 20 minutos para que no estés gastando demasiada luz entre algunos puedes meter todos tus inductores que vas a esterilizar estos ya están previamente esterilizados y los puedes meter para que todos se esterilicen al mismo tiempo y no tengas que estar gastando luz por cada uno de los inductores sale y así ya te quedan listos para volverlos a utilizar totalmente esterilizados totalmente desinfectados limpios y le puedes comentar a tu cliente que siempre le vas a enseñar su inductor que está completamente esterilizado tengan cuidado porque solamente los inductores que son completamente de metal o aluminio se pueden hacer este proceso si tienes de los inductores que son de piedritas si tienes de estos inductores te recomiendo que no los metas al autoclave porque estos inductores no están hechos completamente de metal esto tienen partes plásticas y ya me ha pasado que se enchuecan estos inductores o se despegan, ¿ok? Entonces no te recomiendo que estos los metas al esterilizador, pero sí los puedes esterilizar con la solución de microdacin, dejarlos hacer el mismo proceso anterior de lavarlos con dermocrit y esterilizarlos con microdacin. Y si quieres también los puedes meter a la bolsita de autoclave simplemente para que los tengas limpios. No los vas a meter a la autoclave, pero simplemente para que estén limpios y conserven su proceso de desinfección. Se meten a la bolsita, se sella bien la bolsita y también ya los puedes tener listos para utilizar.